¡Que estamos en bajo! Pone el candado, pon el candado. ¡Esta manzana! Mírate, ¿quién te fue su doctora que te emoció hoy? No, na. ¡Oye! ¿Una emoción? ¿Quién fue la que te emoció hoy? ¡Eso es si! ¡Eso es si! ¡Eso es si! ¡Eso es si! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sigue conriéndote, ¿no? ¡Mira, escena! ¡Oye! y esta piedra que te pasa y esta piedra y la toma y esto mira mira tirando piedra cuidado cuidado abajo la dictadura abajo abajo vamos a tener corre ven pon los tubos esta en la directa oye pon abajo la cabita corre 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 esta filmando esta para atras oye corre llámalo 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 esta parte llama esta firma coge el tubo toma toma mira por ahí pon esto bajo la puerta pon esto bajo la puerta y dame el oso pon esto ahí no operación se puede quedar así mira tú estás segura vete que esto sigue está esto está en una directa esto está en una directa activame ahí miren como los grupos de respuestas rápidas integrados también diez de patitas oye que está rompiendo ahí oye con esto aquí con esto aquí con esto aquí miren oye como Virginia la don celestina de llamada cruz se encuentra aquí en estos momentos oye que está rompiendo la puerta oye oye van a la policía ahí abajo tu dictadura comunista mira vandalismo esto es un terrorista oye 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 ¿No quieren matar? oye kh oye 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 tira para el otro móvil a José José Hill los quieren matar Cristian Daniel Blog fluió Gracias.